Welcome to the lienzo charro los tamaulipecos, damas y caballeros sean ustedes bienvenidos Welcome to the special main event, the USNBC Flightweight Championship on 12 rounds of excitement sanctioned by the WBC Vamos a la pelea estelar de esta noche, campeonato vacante de la USNBC en el peso mosca Pactada a 12 rounds y sancionada por el Consejo Mundial del Boxeo And when the bell rings, the referee in charge of the action, Benjamín Saldívar Cuando la campana suene, el referee en el cuadrilátero será el señor Benjamín Saldívar The judges, los jueces, Omar Mintum, Miguel Acuña, juez internacional del CMB y Ernesto Saldívar Supervisor Carlos González Hinojosa And now, for the Townsend in attendance and the millions watching the broadcasting live from Reynosa Inolienzo Charro Los Tamaulipecos To all around the world by Televista Deportes and Fox Sports Ladies and gentlemen, are you ready? Introducing first, fighting out of the red corner Presentando a la esquina roja Official weight, 110 pounds Su peso oficial, 50 kilogramos His professional record, 14 victories Including 5 knockouts, 10 loss and 1 draw Su record, 14 ganadas, 5 knockouts 10 perdidas y un empate His fighting pride of the Benguet Filipinas Originario de Filipinas Roylo, the Phoenix Goulding A crossing to the ring Fighting out of the blue corner Del otro lado del ring en la esquina azul Official weight, 110 pounds Su peso, 50,800 He has a great professional record with 11 victories Including 7 knockouts and 3 loss Su record, 11 ganadas 5 knockouts y 3 perdidas Originario de México, Distrito Federal Armando La Cobra Santo Aquí está entonces los numeritos de Armando Santos El mexicano de 24 años, 5-5 de la estatura 112 se marcó 65 de alcance Es de Ciudad de México El filipino Roylo Goles 26 años, 5-4, 110 64 de alcance Es de Benguet Filipinas Armando La Cobra Santos Este hombre que tendrá un difícil combate el día de hoy La Cobra Santos 25 años Ha ganado 3 combates consecutivos Desde que perdió en el 2011 Ante Carlos Cuar Tras Superó por decisión unánime a Omar Lina Ya enoqueó a Edgar González y a Molina Espera extender su racha a 4 Busca detener al actual campeón del NITF El batallador filipino Roylo Goles Cuya carrera profesional de 7 años Ya lo ha visto competir en 7 peleas por el título Es una experiencia que planea traer al cuadrilátero Aquí en Reynosa Tamaulipas Es bastante experimentado este filipino Sí, tiene muy buena experiencia Y pues Armando Cobra Santos Vamos a ver qué trae Porque Suena la campana Aquí estamos entonces La Cobra Santos Con los colores de la bandera mexicana En sus pantanosillos El filipino totalmente de blanco Incluyendo los guantes Y Guardia Sura también Como decíamos Sí, todos los filipinos Y bastante risueño Ahí se está riendo el filipino Porque todavía no lo han conectado Vamos a ver la Cobra Santos Que también tiene una buena experiencia No hay ninguna pelea en dulce La Cobra Santos Sí, Cobra Santos ha tenido muy buenas peleas Ha peleado con grandes Como el campeón mundial A Ricardo Sosa También de Mexicano También que hizo muchas defensas Así como hizo defensa Entonces Mostra Y Mostra de México 24 años de edad Para Armando Santos Marcelo La Cobra Así le dicen Buen jab Ahí está de nuevo para la foto Sí, sí es de primera Buena derecha Ahí este Tratando de burlárselo De Fénix Goles Filipinos Como riéndose De él Burlándose No sé Bajándole las manos Es el primer round Yo creo que quiere agarrar confianza Pero Blanco Está bueno Los golpes Ahorita Sigue así de confianza Pienso que Armando Cobra Santos Sí Está dando buenos golpes Primer choque de cabeza Siempre ocurre entre un zurdo Y un derecho Fíjate Yo soy un peleador zurdo también Y pues Yo creo que por la guardia Siempre ha habido choques Ha habido choques de cabezas Con varios boxeadores De hecho Cabean las cabezas Buena derecha Por parte del mexicano El filipino Con un muy buen movimiento De cintura Por poco queda sentado Dice que todo Todas las cooperaciones De golpes Que le tiró Ahí Armando Cobra Santos Pero Pero sintió Ese golpe lo sintió Sí lo sintió Pero muy buen movimiento De cintura Y se quitó Como cinco golpes Se sigue riendo Recibe y se ríe Recibe y se ríe Recibe y se ríe El filipino Extraña estrategia De este filipino Sí Sí con la guardia abajo Parece que está cortado Parece que Como que le veo Le veo sangre Parece en la ceja De el filipino El referido Benjamín Saldívar Ahora sí Ahora sí No le bajó la guardia Porque sintió Ese golpe Lo sintió Ese golpe de dos Porque le tiró Cobra Santos Otra buena izquierda Combinación izquierda Del uno dos Combinación de izquierda Derecha Muy bien el mexicano Lo tiene contra las cuerdas Al filipino La gente se emociona Se para de la silla De nuevo contra el rincón Aquí si no hubo El bailecito de cintura Que hizo el filipino Ni tampoco la sonrisa Ya está sintiendo Lo duro que pega el mexicano Buen primer asalto Suena la tableta Quedan diez Nueve Ocho Siete Seis De nuevo combinación Termina el asalto Al combinar Suena la campana Vamos al segundo asalto Muy bueno El primero Capítulo de este combate Pactado A doce asaltos Armando la Cobra Santos En la pelea estelar De la noche Frente a Roilo De Fénix Gólez El retador filipino Vamos a la tarjeta De Daniel Ponce de León Diez a nueve Viste a ganar al mexicano Si conectó muy buenos golpes Con el tomo mejores golpes Y aunque entró un poco confiado El Fénix Gólez El filipino Pero recibió buenos golpes Así que Sabe que Armando Cobra Santos Pega duro Y pues no se puede confiar Recuerde que nos puede escribir A través de Twitter Arroba Daniel Ponce Del Uno Y arroba Mauricio Sports También nuestra cuenta De Fox Deportes Arroba Fox Deportes Estamos en Twitter En Instagram También Fox Deportes Desde Tegucigalpa Honduras Nos escribe Jonathan Nilla Dice que está disfrutando Del boxeo de Fox Deportes Buena combinación Por parte del filipino Ha fallado Con varias ocasiones Ese golpe de derecha Que tira con todo El filipino Tiene buena Cintura Buen movimiento La forma que se quitó Esos golpes En el primer asalto Daniel Si tiene un buen movimiento De cintura Y pienso que Es un estilo de pelea Porque Su guardia no está bien Puesta arriba Buena derecha Por parte de la Cobra Santos Ahí le faltó Movimiento de cintura Y la guardia Ven arriba Si ahí si No está jalando No está jalando La Cobra Santos Y como que Cobra Santos Está conectando Con los golpes Pienso que Está resintiendo Ahora Riolo Goles Tennis Roles Filipinas Los dos Se encuentran ahí Cuarto Durísimo Como que Se está sintiendo La pegada Lo veo ahora más Bajando Y subiendo Poco a poco A Cobra Santos Buena derecha Estuve en la Copa La Copa Mundial Que se hace Que se hacía Que hizo Golden Boy Ahora Fue Filipinas Contra México Fue la Copa Mundial Donde Peleé con Rey Bautista El Rey Bautista Felearon 4 mexicanos Contra 4 filipinos Y pues Desgraciadamente Los filipinos Se llevaron La victoria Solamente Yo le gané A Rey Bautista Los otros 3 mexicanos Perdieron Y se llevaron La Copa Para Para Filipinas Sí Son fuertes Estos filipinos Va a terminar Este asalto De nuevo La Cobra Santos Conectando Los mejores golpes Suena La campana Termina El segundo Nos escribe América Uno Fan Dice que Buenas peleas Nos regalan siempre Los mexicanos Y los filipinos También los japoneses Un saludo De Newtown Grove En North Carolina Saludos para Toda la gente Que nos ve En North Carolina En el estado De la Florida En Texas En Nueva York En Chicago Donde también hay Mucha afición Por el boxeo Y aprovechando Le quiero mandar Un saludo También a mi niño Al Junior Danielito Ponce León Que cumplió Cumplió años También para nuestro 13 años Para nuestro productor Rudy Hernández Danielito Está cumpliendo 13 Rudy no se sabe Obviamente Ya uno Pasa a cierta edad Ya no se puede decir Ni es divertido Decir Sí Y Erika también Nuestra maquillista Erika también Está cumpliendo años Felicidades Bueno Bueno suena la campana Afuera Los segundos Box Ahora sí A los golpes Tercer asalto A Filipina le gusta El espectáculo Le gusta Sí Le gusta jugar Ahí No sé Agarrar confianza Pienso que agarra confianza Ahí Tratando de burlarse Ahí De los De sus rivales Ah Vean la combinación Tiro ahora sí Sí Otro más Están inspirados En este round Este tercer round De Félix Gólez De Filipina Empezó muy bien Este round Conectando buenas Combinaciones Filipinos Quedando bien Pero cuidado Porque este Cobrazato Se respondó También responde Sí Y Aunque recibe Golpes fuertes Pero también responde Regresa para atrás Cidando golpes duros Pienso que eso Lo siente el Filipino Y pues Bueno Izquierda Derecha Por parte del mexicano Lo agarró Ahí en corto Cuando estaba agachándose El Filipino Saludos también Para Sandra Dearo Que siempre nos ve García Reyes Por supuesto Siempre pendiente Del boxeo De Fox Deportes Una combinación Cabeza Subo Cabezazo Pero no es muy incómodo Que si tú eres derecho Te enseñen a pelear A la zurda Cuando Igual pues No es tu Yo pienso que Si te enseñan Desde Desde que empiezan El boxeo Pues Se acomoda Sabes que también Fíjate Ahí fue al revés Con Oscar De La Hoya Porque Oscar De La Hoya Es zurdo Él escribe con izquierda Es zurdo para todo Pero para pelear Es guardia derecha Por eso el gancho De Oscar El jab de Oscar Era muy fuerte Porque él usa mucho La izquierda De jab De gancho Y Y de guardia Guardia derecha Siendo zurdo Él fue al revés Lo volteaba Al revés Buen golpeo abajo Por parte del mexicano Si está sangrando El filipino ¿No? Si le han trabajado Bien esa cortada No es muy grande La cortada Pero Pero sí Tiene una Hay una herida En la ceja Izquierda Una aceptable combinación Ahí en corte Por parte del filipino Al rostro del mexicano Que tiene su guardia Bien arriba Ahí lo ven Mientras que la guardia Del filipino Está mucho más abajo Buen Buen izquierda Ahí Buen jab Si 1-2 Y lo sintió Parece que lo sintió 1-2 El filipino Pero le metió 3 combinaciones Buenas El mexicano Suena la campana Chili's Triple Dipper Te ofrece Los nuevos Guacamole Bites Hechos en casa O los sabrosos Nacho Bites Prueba uno Con dos De tus favoritos En oferta Va a sonar La campana Ya sonó Vamos de nuevo Con los golpes En vivo A través de Fog Deporte Desde Reynosa Tamaulipas En el lienzo Charro El Tamaulipeco Lindo lugar Este para una Pelea de boxeo Es como un domo Con un techo Así Cubierto La tarjeta De Daniel Ponce De León 30-27 A favor de Santos Tuviste ganar Todos los asaltos Hasta el momento Si a la Cobra Santos Pienso que ha ganado Todos los rounds El primer round Parece que iba bien Félix Gólez Filipina Pero Se le volteó la tortilla Ahí cuando El Cobra Santos Empezó a A golpearle Aunque se quitó El gol Pumiendo la cintura Pero Pero hasta ahorita Ya no ha hecho Ya no ha usado Ese movimiento de cintura Que estuvo usando En el primer round Si Y el filipino Roylo Todavía no ha podido Anotar un gol Su apellido es goles Goles pero con Z Si A ver quien sale Con la victoria En este partido Entonces Por ahora peleando Mucho mejor el mexicano Si está Mira Bueno El golpe está tirando Conectando Aunque ya tiene un golpe También ahí en el pómulo Se le ve ya hinchado Un poco el pómulo Pero El sigue conectando Tiene más puntería Con sus golpes Y su jab Mira ese jab Que bien lo usa Si Muy bien Con la mano Completamente estirada Tiene bien medida La distancia Si ha manejado Ese jab Lo tira Lo tira varias veces Y regresa Con la derecha Fortísima de recta También Si Y ahí lo hizo muy bien Jab Gancho de derecha Upper de derecha Tiene un buen repertorio Me gusta el estilo De este Cobra Santos Si También ahí vimos Que mueve la cintura Y Es un buen Buen movimiento de cintura Porque Mueve la cintura Pero siempre con la guardia arriba Si no te lo quitas Con un movimiento de cintura Lo bloqueas Con la guardia Que la tiene bien puesta Es difícil encontrar un boxeador Completo Con buena guardia Que pegue fuerte Que tenga cintura Que sea inteligente Es muy difícil Que camine bien el ring Ahorita lo único Solo los grandes Que hemos visto Pues este Como en el marques Ese sí Su guardia siempre bien puesta Su jab Su combinación Es bien tirada Es uno de los veteranos Que Quinteto López También Que Casi un parecido La guardia Es la guardia De Nacho Beristán El estilo que siempre tiene Nacho Beristán Con sus peleadores Su Su quejada bien Bien enconchada Y Su guardia bien puesta Cubriéndose con el hombro Siempre bien puesta la guardia En el Zaragoza Todos los peleadores Que ha tenido Nacho Beristán Han sido Muy muy buenos Con su guardia bien puesta Suena la campana Don Nacho yo creo Daniel y amigos Es Con el respeto Para todos los entrenadores Pero para mi El mejor entrenador del mundo Si ha tenido ahorita No estoy muy seguro Pero ha tenido Creo casi cerca De 15 campeones mundiales O más De 15 campeones mundiales En toda su carrera De entrenador Entrar Y aguantar ahí Escúchame ¿No quieres por qué? ¿Sabes de acuerdo? ¿Qué te dije? Que tienes que pegarte Atacar Los murcianos Arriba Y abajo Pero no metes luego Pa, pa, pa Segura los manches ¿Sabes? Y si le están tapando ahí La cortada Que tiene Filipinos No ha sangrado tanto Le están haciendo Un buen trabajo ahí El karma Que tiene en su esquina Suena la campana Vamos entonces acá Con el quinto asalto Dicen que no hay quinto malo A ver cómo se presenta Este Yo creo que un golpe De poder Un golpe pleno De la Cobra Santos Va a poner en malas condiciones Al filipino Que se sigue riendo Se sigue quejando Se sigue sobando Si ahí se puede ser Juez A 39-37 Juez B 40-36 Juez C 39-37 Todos para Santos El mexicano Si Entonces después del cuarto asalto La pelea 39-37 40-36 39-37 Es el fallo de los jueces Hasta el cuarto asalto Así están marcando en sus tarjetas Y ahora pira el golpe Ahí hasta El golpeando Ver al público Ahí Haciendo ahí Llamando la atención Ahí del filipino Si fuera que pierda El filipino Pero Pero se divierte Si está Dando buena pelea Una pelea así Muy competitiva Dando pelea Y ahí con su famosa trencita Mira que me está haciendo Yo creo la Me está siguiendo a mí El estilo Ah sí ¿Por qué la trencita A propósito Daniel? Pues me gusta Aparte Como yo soy Indio Tarumara Norte de México De Chihuahua Y pues siempre usamos Ahí la Pelo largo Pues yo No puedo usar Pelo tan largo Me dejé la trencita También Ya tengo años Años de casi De que empecé En el boxeo Con Con pelo así Usándolo así La trenza ¿Y quién te hace la trenza? ¿Mi esposa? Sí mi esposa Y pues yo también ya He aprendido también Yo solo ahí A tejerle Que están en la trenza Este filipino Es como Ronaldinho Juega siempre Con la sonrisa Flor de piel Este también boxea Con la sonrisa Flor de piel Si hay algunos Este Que hacen eso Siempre están sonriendo Mira ahí Este bien sonriente Simpático Y aunque muchos Lo hacen también En veces por frustración También Muchos sonríen Tal vez por nervios Ya por frustración Estar sonriendo Una combinación ahí De De Fénix Goles Ahí está la cobra También tirando Menos golpes Está tratando de buscar Los golpes de upper Darío los goles Para terminar Tiene un poco Hinchados los Pómbulos Mi familia Va a amar Suena la campana Estamos de nuevo Para Este combate En su Sexta vuelta Sexto asalto El mexicano La cobra Santo Frente al Filipino No robo goles Un saludo a nuestro amigo Rubén Que nos está viendo Desde Brock Nueva York Y en nuestra gran pelea Buena combinación Por parte del mexicano Izquierda Derecha Parecía que se fuera A caer Está pegando fuerte El mexicano Ahí le conectó Otra buena derecha Dos buenos uppers Le conectó Fuertísimos Pensé que se iba a caer Se quedó ahí Nomás Sentado Entre las piernas Y sigue conectándolo Sigue riéndose Vamos a ver la tarjeta De Daniel Ponce De León En este fuerte intercambio Es que hasta el camarógrafo Está a punto de caerse Conectando buenos golpes Cobra Santo Haciendo buen trabajo Mira ese jab Ese jab Lo mantiene siempre a distancia Y fácil de conectar Porque Vemos que Fénix goles Filipinos Baja la guarda La guarda Muy abajo Filipinos Realmente no ha podido Aquí está la tarjeta De Daniel Ponce De León 49-46 A favor del mexicano Santos Buena combinación Otra vez 1-2 El 1-2 El 1-2 Está trabajando muy bien Está entrando De recta Ya la cintura El Filipino Como que ya se cansó Ya no está usando tanto La Cobra Santos La Cobra Santos Tiene 11 victorias 7 por knockout 3 derrotas El Filipino Tiene 14 victorias 5 por la vida El knockout No pega mucho 10 derrotas Un empate Y tiene mejor récord Y tiene buena pegada 7 knockouts De 11 ganadas Se ve que Tiene poder En sus puños Otro cabezazo Cabezazo Pero por fortuna No hubo corte Suena la letra De 10 segundos Ahora si lo está sintiendo Lo conectó Oh bueno corte fuerte De izquierda Pero tiró ese volado Derecho Y quedó mal parado La Cobra Santos Ahí lo hubieran conectado Lo tumban Si Lo agarró de lleno Con la mano izquierda Quedó parado Lateralmente Y no como mandan Los cámaros del boxeo Que es un pie adelante Y el otro atrás Séptimo asalto Algún Asalto en particular Que a ti te guste Cuando estás boxeando Daniel O sea no sé El 7 es tu número De la suerte Te va bien en el 7 O a mi me gustan 9 Por ejemplo Yo creo que pelearía Bien en el 9 O no En fin Yo fíjate que La mayoría de mis notados Que han sido entre Entre Cuarto Cuatro Cuarto round Que algunos Y más en el En el sexto round En el sexto round Casi El sexto es el tuyo ¿Te gusta? Si En el sexto round Que a la mayoría De los notados que llevo Los rivales A propósito Daniel ¿Cómo va lo de la pelea Frente a Miura El japonés Que le ganó A Gigi Pero te estoy diciendo ¿Por qué quieres que te guste? Va por un buen camino Parece que la pelea Puede ser en Japón No estamos ahorita Todas 100% seguros Pero Pero ya A esta semana Que viene Que viene ya Promotó Golden Boy Ya me va a informar Cómo está la negociación De esta pelea Ahorita están ocupados Porque tú sabes Esta noche también Está peleando Abner Mare Johnny González Donde Leo Santa Cruz Acabe de ganar Un fútbol ahí A A Bíjero Terrazas Ganó campeonato mundial Supergallo Todo vez campeón mundial Ya Leo Santa Cruz Pero Para la otra semana Ya que se desocupe Mi empresa Gol de Boy Pienso que ya me dirán dónde se va esta pelea perfecto lo mantendremos al tanto buena combinación aquí por parte del filipino que no logra conectar en pleno el roso del mexicano como que envidiéndolo ahí en el colegio se quedó parado mirando mirando pero falla y se sonríe y parece que sí está frustrado el filipino que no ha podido encontrar bien si es que no es la guardia de la guardia del corazón está bien puesta y también tengo un movimiento de cintura también se quita el golpe moviendo la cintura el golpe que la derecha que tira siempre la conecta al de félix goles y la ha conectado una izquierda y la sintió parece que la sintió sí sí sintió ese golpe sí ahí lo agarró incluso está sangrando por la nariz sí la cobra santos sí buen golpe del filipino se le agarró de lleno en la mera nariz y se está la sangre ese ya repetido 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 sí y es fácil de conectar porque filipino como tiene guardia abajo pues no fácil que le lleguen los golpes ahí está de nuevo el mexicano tratando de tomar el control del combate con un muy buen llave ahí lo sigue tirando y aunque no hace mucho daño pero lo mantiene a distancia siempre lo está manteniendo hacia su distancia ya se ve el filipino parece que se le está acabando la gasolina ¿no? sí se ven cansados ya los dos como que un poquito más el filipino ya está aceptando menos golpes y la guardia totalmente abajo esto de la guardia totalmente abajo como maravilla martínez la verdad que no es bueno para un boxeador porque terminan recibiendo mucho más de lo que deberían recibir suena la campana vamos y volvemos ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! vivo a través de Fox Deportes octavo asalto Daniel Ponce de León y Mauricio Cárdenas acompañándolos me recordaba alguien esta semana y me acabo de recordar Mauricio Rivera desde Managua, Managua, Nicaragua que el experto en cortadas de Julio César Chávez era Chuck Borac ah sí aquel señor calvo peloncito de bigote blanco de anteojos Chuck Borac era muy bueno para las portadas gracias al tocayo Mauricio Rivera en Managua, Nicaragua la tarjeta de Daniel Ponce de León aquí está 68 a 65 a favor de Santos el pujil mexicano buena combinación erró ahí ese óper y fíjate empezando el round ahí viste al filipino hasta hasta se peinó, no sé, se trató de peinar ahí al Hugo Sánchez sí ah, buen golpe le conectó ahí vean, nescompañación está tirando Cobra Santo, se está conectando, eh Se lo está llevando. La pelea está competitiva, pero Fénix Gólez está recibiendo más golpes. Yo veo que está ganando más la pelea Cobra Santos, haciendo mejor pelea hasta ahorita. Sí, ha dominado el combate, no ha podido acabarlo la Cobra Santos, pero ha tenido los mejores golpes, ha llevado el tren de la pelea, ha estado en control del pleito, ha ganado la mayoría de los asaltos. Le ha faltado ese golpe de poder, así es, se ha hecho así un buen. Se ha conectado buenos golpes, pero Fénix Gólez, el filipino aguanta, aguanta buenos golpes también. Y sigue también conectando porque, fíjate, Armando Cobra Santos también tiene su ropa, se ve los golpes que ha recibido, ya está hinchado de cómulos y sagrando un poco de la nariz. El cambio de filipino nomás tiene una herida ahí en la ceja izquierda, no se ve tantos golpes que no se le ven hinchazones en la cara. Metió un buen golpe al vientre del mexicano, del filipino. Sí, ahora buscando la zona de Patrick, ahí también el filipino. Y ahora le conectó una buena derecha. Sí. Lo bueno con el filipino es que Asilo Noquén se ríe. Él se ríe, él está contento, está feliz de estar en Reynoso, Tamaulipas. Sí, es lo bueno, disfrutar el trabajo que hace, disfrutar la pelea y pues eso te da más ánimos también de estar arriba. Buena derecha, muy buena derecha, tiene que... ¡Uy! Se le acabó el asalto a la Cobra Santos. Pero muy buen derechazo. Sí, es un pega durísimo. Me imagino que lo ha de haber ruqueado. Primer asalto. Primer asalto lo notó 31 años, Johnny González, vuelve a ser campeón del mundo. Sí. Nunca hay rival pequeño. Bueno, aquí estamos entonces con este combate, noveno asalto. Pelea. De peso mosca. Armando la Cobra Santos frente a Roilo de Fénix. Goles. Fíjate, yo en este peso mosca, me acuerdo de este peso yo hace año, 2000 que hicieron las Olimpiadas en peso mosca, 112 libras. Representar México en peso mosca en las Olimpiadas ya, ese peso ya, hace 13 años que ya no me olvidé de ese peso. Mira, Filipino. Eso, ahí está en la izquierda. Escuchemos. Juez A, 77, 75. Juez B, 79, 73. Juez C, 78, 74. Todos para el mexicano. Sí. Y aquí está la nuestra, 78, 74, como uno de los jueces. Sí. Sí, sí, era mucho. El que sabe, sabe y comenta aquí en Fox Deportes, Darío Ponce de León. Acompañado por Mauricio Cárdenas. El filipino va perdiendo, pero está feliz, sonríe. Es de muy buena actitud. Buena combinación por parte de la Cobra Santos. De nuevo pide más el filipino. Sí. Que al parecer tiene aguante. Que ha recibido bastante. Sí. Es lo importante salir a disfrutar la pelea, disfrutar lo que está haciendo arriba del ring. Para hacer el trabajo que te gusta, eso, pues claro, te salen mejor las cosas también. Aunque aquí al filipino, no sé, no están saliendo tan bien las cosas. Si es ese estilo, pues aquí le salió muy reforzada aquí a la Cobra Santos. Está conectando muy buenas combinaciones. Buena izquierda, derecha por parte de la Cobra Santos. Se viene con todo, vean, el filipino casi que sentado en el piso. Sí. Puso el guante en el piso, sí. Sí. Puso el guante en el piso, sí, señor. Ajá. Sí, señor, le quitaron la sonrisa al filipino. Se quita el protector. Sí, es que tocó... Con el guante en el piso. Sí, tocando el piso tienes cuenta porque estaba recibiendo guantes. Estaba recibiendo y además puso el guante en el piso. Cuando un boxeador toca el piso con el guante, inmediatamente le dan cuenta de protección. Sí, aunque no estaba lastimado, pero estaba haciendo ahí su juego de que siempre está haciendo de cintura. Pero tocó el piso, así que... Bueno, el filipino es un personaje. Va a terminar el asalto. Muy buena pelea la que hemos tenido acá. Nos gustaría ver eso, sí, un poco más de poder en el mexicano. Que ojalá pudiera mostrar que tiene más dinamita en sus puños. Décimo asalto del combate. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Último dos en esta pelea. Por el título Peso Mosca. Está bajante el título. Veamos la tarjeta de Daniel Ponce de León. 88-82. Sigue aumentando su ventaja la Cobra Santos. Sí, ahí ya va. Ya está ganando con muchos puntos de ventaja ya Cobra Santos. Cuando están tomando golpes y sigue en la pelea todavía. Sabe que se faltan tres rounds. Y la pelea no se termina hasta que suena. Hasta que se termina. Pienso que el filipino también ya tiene que dedicarse más a pelear. Porque está tratando de jugar. Hacer ahí jurándose de su rival. Y pues está dejando que le conecten golpes. Tiene que dedicarse mejor más. Más de lleno a la pelea. Se ve desesperado. Mira ahí cómo se para en el centro del ring desesperado. Comentábamos, ¿no? Es frustración. Sí. Sí, saber que ha tirado sus mejores golpes. Este, se puede mover el movimiento de cintura. Pero no, no le sirve de nada. Mira ahí recibiendo golpes. Ese ya fuerte que tira la Cobra Santos. Sí, buen ya. Me parece es que la Cobra Santos no tiene mucho poder. Porque el rostro de Filipino lo ve si no está realmente maltratado. No, no, no se ve que... Mira, este otro golpe es durísimo fuerte, pero no. Uy, bueno de Filipino. Lo motivó, madre de bicicleta. Filipino es un personaje, mire, 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 mire. Le pegan algo fuerte y ahí se motivó. Hasta le hizo, como dicen, el paso de la gallina. Le dicen el famoso albuceo. Sí. Yo me imagino que todos los filipinos se deben creer manipateados. Sí, sí, pues se inspiran. Es inspiración, yo pienso, uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Lo filipino, Manny Pacquiao. Se inspira con... Está por regresar a Nonito Donaire, ¿no? Lo vuelve a boxear. Sí, también otro buen filipino. Muy bueno también, que fue también campeón mundial. Y campeón libra por libra. Buena combinación por parte del filipino. Está terminando ya el décimo asalto. Buena izquierda plena de la Cobra Santos. Sí, la Cobra Santos ahora moviéndose atrás, tratando de moverse y con su bala bien puesta siempre. Va a terminar este décimo asalto. Otro más para la Cobra Santos. Hola a todos. Adivinen qué. Me acaban de pagar mi primer cheque. Estás muy orgulloso de ti, cariño. Gracias, papá. Regresamos, suena la campana. Décimo, opinión asalto penúltimo de este pleito pactado a doce. Gracias por estar con nosotros en esta velada de boxeo. En una noche de muchas veladas, de mucho boxeo. Deporte que ha tenido un renacer impresionante. Porque tuvo su época de las vacas flacas. Pero ya están de nuevo las vacas gordas. Daniel Ponce de León, Mauricio Cárdenas. Sí, ha habido mucho, mucho boxeo ahora en México. Y no nomás de los hombres, sino también de mujeres. Cada, cada día de semana hay boxeo de mujeres. Hoy peleaban en esta cartera también Nancy Lachatita Franco frente a Lorena Daliablo Mendoza. Y muy buenas peleas también que están dando. Ahorita se está viendo que las mujeres ya están llegando al mismo nivel que los hombres en boxeo. Muy buenas peleas que dan y dejan todo también arriba del ring. Daniel, cuando se pierde el título mundial, ¿da muy duro? Pues sí, la verdad que sí. Sí se siente, ay, se perdió el título del mundo. Aunque uno debe estar consciente, se siente con los peces en la tierra. Porque es bueno de que eso le ha pasado a todos los campeones de la historia. No ha habido un campeón que siempre se quede con el campeonato mundial. Como decimos ahorita hace rato, Timito López que se retiró invicto con el título del mundo. Pero es el único porque en la historia no ha habido otro que se quede, que se retire con el cinturón. Que se retire el campeón. La mayoría de todos, el tiempo va pasando y tú sabes, siempre va a venir alguien con más talento, un buen prospecto que siempre va a quitar el título a uno. Y después de la derrota, de perder un título mundial, que la reflexión es que levantarse, analizarlo, respirar profundo y seguir. Sí, seguir adelante, seguir, seguir, este, muchas veces deja más experiencia una derrota que un triunfo. Un triunfo le da a uno la confianza de seguir adelante, pero la derrota muchas veces lo hace uno recapacitar, pensar lo que hizo uno más en la pelea y pues le deja uno más experiencia. ¿Y ven la pelea, la analizan de nuevo? Sí, yo la he estado viendo algunas veces, pero fíjate que no tanto, sino más bien mis entrenadores, últimamente he trabajado en sparring con algunos y me dicen que me ven más fuerte, creo, la última preparación que hice con Tamares, por decir, ahora me ven más fuerte mis sparring que he hecho, sparring y dicen que me ven más desarrollado todavía. Yo creo que tal vez es la experiencia que he agarrado. Yo pienso que es para todos los boxeadores, es lo mismo. Una derrota es confianza, es experiencia más bien. Ahora con la victoria de Johnny González, ¿habría posibilidad de que bajaras a pelear con él o ya no? Se me dificulta ya el peso, el peso, la verdad es mucho el peso. Es un sacrificio muy grande, ¿no? Sí, ya le gané yo el campeonato a él, así que vamos a ver qué pasa. Tendría que meterme una dieta rigurosa, fuerte y volver a pelear, a robarse contra Johnny González, porque a él fue el que le quité el título. Bueno, pero esas dietas rigurosas te hacen perder poder, ¿no? Termina el asalto. Sí, tú sabes, el bajar un poco más de peso, siempre, siempre disminuye un poco más la energía, la potencia. Si a Canelo vamos a ver qué tal pelea este 14 de septiembre contra la forma de Güell. Con Canelo no hay mucho. Son dos libras solamente, pero imagínate, dos libras se siente ahora cuatro, cuatro o cinco libras más todavía, sin ver lo que se siente. Una buena combinación por parte de Santos en este asalto. Tiene el pómulo izquierdo bastante inflamado la cobra. Se ha recibido fuertes, bueno, se merecen los fuertes del filipino, de Fénix, Gólez. Bueno, se viene el último asalto. Muy buenas peleas que ha habido el día de hoy. Sí, muy buenas peleas. Los mexicanos, pues no se quedan atrás. Estamos ya entonces en el último asalto. Aquí está una buena combinación por parte del filipino. El mexicano tendrá simplemente que tratar de boxearlo en esta última vuelta. El filipino necesita un knockout para llevarse la victoria, algo que se ve difícil. Eso es lo que le gusta el filipino, el espectáculo, la sonrisa. Aquí está la tarjeta de Daniel Ponce de León, 108 a 99. Es como la lleva Daniel Ponce de León, nuestro comentarista de Fox Deportes. Sí, la única manera que pueda ganar el filipino, yo lo hago, goles, es nuqueando a Cobra Santos. Pero lo veo muy difícil. Cobra Santos sigue, sigue en la pelea, sigue tirando golpes y con su cuerda bien puesta. Para terminar este combate, decimos segundo asalto, es la pelea estelar que tenemos para ustedes de Reynosa, Tamaulipas, en una noche inédita tal vez, en el boxeo mexicano. En los últimos años, entre boxeadores filipinos y mexicanos, que hay una gran rivalidad. A ver cuándo se hace esta también entre puertorriqueños y mexicanos, que también hay una buena rivalidad. Tuvimos una hace poco, pero es otra de las buenas rivalidades. Sí, siempre ha habido esa rivalidad, puertorriqueños contra mexicanos. Pues ahorita, la última que vimos fue una pelea fuerte que tuvo Giovanni Segura. Contra un buen prospecto, no recuerdo su nombre, pero un buen puertorriqueño. Buena derecha, por parte del filipino. Sí, se le conectó durísima, pero... Pero aquí no va a haber nojado, ninguno de los dos parece tener la opusinita suficiente. No lo puso mal, no lo puso mal, no lo puso mal. Ha sido una buena pelea para la carrera de la Cobra Santos, para su experiencia. Sí, sí, le está dando muy buena una pelea. Este filipino dio los goles y buena experiencia para los dos también. El filipino no es un excelente boxeador, es bueno, pero tiene la actitud de que fuera manipaqueado. Sí. Él sonríe, levanta las manos, hace el pasito a la gallina, el pasito a tuntún. Él tiene todos los adornos para ser el mejor del mundo, pero no lo es. Sí, sí, se ve que tiene talento, tiene flexibilidad, se mueve bien, pero no, no, este... Es un deporte de golpes y pues hay que pelear, hay que subirse al bien a pelear en serio. Intercambio sobre el final, va a terminar, suena la campana y termina el combate aquí en Fox Deportes. Vamos a ir entonces a las tarjetas, donde seguramente va a ganar el mexicano, que en nuestro concepto fue mucho mejor. Ganó casi todos los asaltos. Ya, Daniela. En el centro del ring presenta el resultado oficial de este combate. Juez Omar Mintum, 116-111. Juez Miguel Acuña, 119-108. Juez Ernesto Saldívar, 118-109. Todo para dar una decisión unánime al nuevo campeón, Armando Santos. Sí, tal y como lo esperábamos, ganó la Cobra Santos, nuevo campeón de peso mosca. Pequeña pausa y regresamos con la pelea del hermano del Canelo. El canse es de Ciudad de México, el filipino Roy Logoles, 26 años, 5-4, 110-64 de alcance. El de Bengües, Filipinas, Armando la Cobra Santos. Este hombre que tendrá un difícil combate el día de hoy. La Cobra Santos, 25 años, ha ganado tres combatos consecutivos desde que perdió en el 2011. Sante Carlos Cuar, Drás, superó por decisión unánime a Omar Lina y a Enoqueo, a Edgar González y a Molina. Espera extender su racha a cuatro, busca detener al actual campeón del NITF, el batallador filipino Roy Logoles, cuya carrera profesional de siete años ya lo ha visto competir en siete peleas por el título. Es una experiencia que planea traer al cuadrilátero aquí en Reynosa, Tamaulipas. Es bastante experimentado este filipino. Sí, tiene muy buena experiencia y pues Armando Cobra Santos. Welcome to the Lienzo Charro, los Tamaulipecos. Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos. Welcome to the special main event, the USNBC Flightweight Championship on 12 rounds of excitement sanctioned by the WBC. Vamos a la pelea estelar de esta noche, campeonato vacante de la USNBC en el peso mosca, pactada a 12 rounds y sancionada por el Consejo Mundial del Boxeo. Cuando la campana suene, el referente en el cuadrilátero será el señor Benjamín Saldívar. The judges, los jueces, Omar Mintum, Miguel Acuña, juez internacional del CMB y Ernesto Saldívar. Supervisor Carlos González Hinojosa. Vamos a ver qué trae porque suena la campana. Aquí estamos entonces. La Cobra Santos con los colores de la bandera mexicana en sus pantanocillos. El filipino totalmente de blanco, incluyendo los guantes. Y Guardia Sura también, como decíamos, todos los filipinos. Y bastante risueño, ahí se está riendo el filipino. Porque todavía no lo han conectado. Vamos a ver la Cobra Santos, que también tienen una buena experiencia. No hay ninguna pelea en dulce a Cobra Santos. Sí, Cobra Santos ha tenido muy buenas peleas. Ha peleado con grandes, como el campeón mundial. Ricardo Sosa, también de mexicano, también, que hizo muchas defensas. Así como hizo defensas, entonces, Mosca. Y Mosca, de México. 24 años de edad para Armando Santos Marcelo. La Cobra, así le dicen. Y ahora, por la Cobra de Townsend en atención, y los millones que están viendo el broadcast live de Reynosa, en Olienzo Charro, Los Tamaulipecos, para todo el mundo, por Televista Deportes y Vox Sport, señoras y señores, ¿estás listo? ¿Estás listo? Introduciendo first the fighting out of the red corner, presentando a la esquina roja, official weight, 110 pounds, su peso oficial, 50 kilogramos, his professional record, 14 victories, including 5 knockouts, 10 loss, and 1 draw. Su record, 14 ganadas, 5 knockouts, 10 perdidas, y un empate. His fighting pride of the Benguet Filipinas, originario of the Filipinas, Roylo, the Phoenix, Gullet. Across into the ring, fighting out of the blue corner, del otro lado del ring, en la esquina azul. Official weight, 110 pounds, su peso, 50,800. He has a great professional record, with 11 victories, including 7 knockouts, and 3 loss. Su record, 11 ganadas, 5 knockouts, y 3 perdidas. Originario de México, Distrito Federal, Armando, La Cobra Santos. ¡Santos! Aquí está entonces los numeritos de Armando Santos, el mexicano de 24 años, 5-5 de la estatura, 112 marcó, 65 de la estatura.